Bueno gente, bienvenidos al capítulo número 9 de Resident Evil 3, aquí en mi canal Ronaldo77, aquí nos infectó el Nemesio a nuestra Jill, así que vamos por la cura con Carlitos, Kraglitos, vamos a salvar a Jill. Tenemos que salvar a Jill, ok Carlos, Kraglitos, Kraglitos, yo soy tu fan hermano, mira, tenemos vida mi hermano, tenemos balas, que más podemos agarrar de aquí, mira, aquí que podemos hacer, ahí está encadenado, como drogas information, ok. Más balitas, algo, unas muletas, no pues al parecer no hay nada por aquí, esta la voy a guardar, no me gusta borrar cosas, no me gusta borrar, vamos a guardar y nos llevamos esta por si le dudas y todo esto, porque creo que se va a poner cabrón, no te preocupes, No te preocupes, Jill, ahí voy, ya voy. No te preocupes, mi hermana, hija de su pinche, no me gusta que te den rojo esto. Bueno, ahí tenemos dos zombies, ¿cuántas balas tenemos? Una. Pichu madre, güey. Pichu madre, güey. Pichu zombies, güey. Y no les doy, güey, no les doy. Y no les doy a los puercos que dios, estos, güey. Estás muerto. Estás muerto. No tengo tiempo para esto. Sí, la verdad no tengo tiempo para esto, hermana. Es que estaba mejor si la miran, ¿no? Pichu madre, ya no tengo balas. Venga, vieja descarada. ¿Ahí qué tenemos? Nada, güey. Balas, aquí algo. Una hierba roja, güey, en vez de balas. No, te sacaste un diez, te sacaste un diez aquí. En vez de balas, güey, me dieron pinche... Una pinche hierba, güey, no, ahorita. Pero como dijo Germán, todos sabemos que con una planta puedes ganarle a los zombies. ¿Qué tenemos aquí? Yo no traigo ganzúa. Así dijo Germán un día. Todos sabemos que con una planta podemos ganarle a un zombie. Y ganó, güey. Plantas contra zombies, güey. Claro que sí, claro que sí. Necesitamos balas, Carlos, porque con la planta... ¿Qué se escucha, güey? ¿Qué se escucha? ¿Eras tú, Charlie? Mira, pues por allá puedo saltar, ¿no? ¿O qué? No. Por ahí puedo ir por esa cosa que no sé qué es. Pero se ve que va a estar mamalón. A ver, me entiendo si va sin... Una... Bienvenido a la oficina del doctor Nathaniel Vaz. Por favor, exprese el motivo de su visita en el interfono. En el interfono, espérenme, señora. Tenemos una grabadora. Chinga. Y aquí tenemos... Cada día tenemos pacientes con esa enfermedad misteriosa. Los sedantes no frenan su delirio. Así que tenemos que ponerles camisas de fuerza y moverlos al pabellón de aislamiento. El problema es que ese pabellón está repleto de pacientes. El director nos ordenó admitir sin cargo a cualquiera que tenga los síntomas. Pero, ¿qué esperas que hagamos? ¿Desearle suerte? No tenemos ninguna cura para ellos. Y eso no es lo que molesta. Cuando estos pacientes mueren, no los recogen los de la morgue como es habitual. Nos dijeron que necesitan un servicio especial para prevenir que la enfermedad se extienda. Pero algo no me cierra. Miranda vio a unos tipos transportando a uno de los cuervos por la puerta prohibida anoche. ¿Por qué? ¿A dónde? ¿Qué está pasando? Yo también quisiera, mi hermano. ¡Uy, balas, 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 balas! ¡Hierba verde, cabrón! Es lo que más tenemos, güey. Me dan hierba verde, güey. ¡Ih! ¡Ih! ¡Hijo de tu puerca madre, güey! No tengo balas para matar a esos puercos. ¿Qué me tengo aquí? Sí, pues aquí va a ser esta madre, ¿no? No, no se puede. Combina. ¿Dr. Bach? ¿Me escucha? He venido a rescatarle. Abra la puerta. Su voz no está registrada. ¿Registrada? Sí, pues quiere esta madre, güey. Yo sé que necesita esta madre. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda de ciencia ficción es esto? Carlos es mi abuelo. ¿Cómo chingados, no, güey? Su voz no está registrada. Pues mira, reproducir o cómo examinar. Tengo que poner un casete pa' que funcione, güey. No, no funciona así. Soy Nathaniel Bar. Abre la puerta, por favor. Su voz no está registrada. Mi chica, Carlos, te mamaste, güey. Pues no tenemos balas para ir a matar a estos puercos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tengo... ¡Pinche madre, güey! Esta madre no les hace nada, ¿o sí? ¡Esta puerca madre! ¡Pinche madre, güey! ¡Pinche madre, esta caga! ¡Hija, vieja! ¡Vieja perra, güey! A ver, a ver. ¿Qué vamos a meter? ¡Ay, su puerca madre, güey! ¡Su puerca madre, güey! Hija, su perca madre Es que güey, no me dejan hacer nada estos puercos Por acá, 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 por acá Ah, chinga, ¿y aquí dónde andamos? Ya hasta me tiembla la voz Que necesitamos un casete Ay cabrón Esta no me la esperaba Vale más que este es muerto hermano A ver aquí, aquí que tenemos Un candado Vamos acá, voy a subir a ver que hay yo acá Voy balas de perdido A ver balitas, balitas Es que no hay balas Puras hierbas Vamos a matar a sus cuchillas No se levante No se levante No se levante Tu pinche madre Pinche zombies Me tienen hasta la madre Me tienen hasta la madre Otra vez señor Ve que no traigo balas Y estoy cagando el palo Porco Muérase Ya, 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 ya Wey eso Que pedo con ese wey Nada Tenemos tres vidas Esto va a estar super califrastilístico Es espiralidoso Si, así va a estar Ay bendito 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 sea Dios Pero mira Acceso rápido wey A ti te voy a poner Aquí Lo A ti Te voy a poner A ti te voy a poner Aquí Si mero Si mero me hallo más Puras mermas wey Ya no más para perder tiempo Ok, aquí tenemos Mapa Ok, tenemos mapa Aquí dice que está Funly A ver Bueno, aquí llegamos Uy, papá Lo que me hacía falta Estas balas las voy a tener que hacer rendir mucho Quién sabe cómo Pero Voy a tener que ¿Aquí qué dice? Se admitió a más de 20 pacientes con una enfermedad misteriosa Los pacientes del pabellón de aislamiento exhiben necrosis avanzada Fiebre, delirio grave y signos de polifagia Quién sabe qué chingas es eso Posible infección Hemos probado todos los antisépticos 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 Los análisis de sangre del pabellón de investigación aún llegaron Volver a preguntar Mordieron al doctor Jung cuando estaba tratando a uno de los pacientes Ya desinfectamos la herida Por la fiebre no baja Nada funciona Mientras tanto En el pabellón de pacientes externos Reina la anarquía Los pacientes delirian Y cada vez son más violentos Hemos llamado al personal que estaba De descanso Estamos a tope Debemos contener este desastre Sí, sí, yo te entiendo hermano Pues wey, ¿qué dejamos? No traigo nada Una hierba Necesitamos bala, boluda Bala Oh, papá Bala, bala ¿Qué tenemos? Está, madre, me equivoqué Ok Ok Ok, venimos de allá Ay cabrón, aquí va a haber leakers, ¿no? Esto me huele a Me huele a leakers, wey Es un pinche ¿Quién más puede dejar ese desmadre de sangre? Pues nemesis, pero No me huele a nemesis esto Esto me huele a leakers, wey Perra madre Bueno señor, usted está muerto Si usted se llega a parar Apago todo y me voy, wey Pero aquí tenemos Lo intentamos, juro por Dios que lo intentamos Pero no hay nada que hacer El caos es incontenible Las víctimas no paran de llegar Se mueren aquí Y la infección se extiende antes de que podamos hacer nada Así que ya nos rendimos Lo que no estamos infectados nos antricheramos aquí dentro Oímos los gritos de ayuda de ahí afuera Los alaridos Pero nadie va a salir Porque sería nuestro final No puedo creer que hayamos abandonado a nuestros pacientes Es el peor pecado imaginable para una enfermera No puedo dejar de temblar Pero quiero vivir, quiero vivir Nueve Oímos un helicóptero volando sobre nosotros Y abrazamos mientras llorábamos Pensando que era el equipo de rescate Pero el sonido empezó a alejarse Y ahora lo único que oímos es el gemido de los muertos Y el grito silencioso de nuestros corazones Estamos al porto de la locura Doctor Young, Ariana Miranda, Dakota Lamento mucho haberles fallado Algo se acerca Ayud Y se la comieron Su pinche madre Jill nos hubieras prestado la Mal les va Alex Ustedes todos están muertos, eh Ahí están las rajadas de los pinches De los pinches leakers ¿Qué andan haciendo los leakers acá? Ay papá Dice más o menos así Más o menos así Dice Se extremó una llave al vestuario La última persona que la tuvo Dice haberla perdido en alguna parte del patio Hasta que la recuperan Recuperemos Use la de repuesto que hay en la oficina de administración Pasen por ahí para tomar la prestada cuando termine su turno Administración 24 de septiembre De 1999 Ay chinga Muita madre Bueno Por lo bueno que hayamos balas El único que me reconforta Hoy balas Esos voy a estar muertos Bueno pues todos están muertos en este juego Pero lo que me refiero Que Que no se deben de parar Cabrones, eh Por aquí venimos La sala principal Candado Ok Pues vámonos para atrás Eh Pues aquí no hay nada Necesitamos una llave Necesitamos una llave Y Y Y pues bueno Aquí no hay nada Bueno pues dejen ponerme trucha Porque No traemos balas Y ese osote Que Acá no venimos ahorita Así No No acá no hemos venido Ni pedo Bueno hay otro lugar Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está A ver que venga el otro güey Ahí está señor A la shit No me joda Yo desperdiciando balas A lo imbécil Ahí viene Ahí viene Déjalo que venga Hijo de su porca madre André el puerco André el puerco Ya no se levante Ya no se levante Muerto A su madre A su madre A su madre Contra la doc A su porca madre Ahí está Ahí está Ahí está Muy bien hecho Muy bien hecho No se levante señora Hija de su porca madre Que tenemos todo bien Todo bien No podemos abrir la puerta A este güey Ándale que hay Uy Mira no Ay Hay que ir guardándola Hay que ir Chinga Chinga esta tarjeta ¿Dónde la vamos a agarrar? Ninguno Ninguno De ustedes Tienen tarjeta A este güey ¿Cómo la abrimos? A ver A lo mejor aquí estoy dejando algo No se no se puede Déjame entrar máquina de mierda Su voz no está registrada Chinga madre Patio Candado ¿Será para acá güey? Mira ya hay algo güey Pero no puedo pasar por ahí ¿Por acá ya había venido? ¿Por acá ya había venido? Ok Esto es para acá Si debe ser para acá Ya man No traigo ¿No le podemos ir a quitar El La Las ganzuas allí? Mira Las preste un ratito Y luego ya Esa está cerrada Esa está verde Ok Acá debe de estar Aquí no hay nada Necesitamos Necesitamos un pinche Bueno aquí ya está cerrada Pues por acá güey No hay de otra Una tarjeta güey Necesitamos Pero ¿De dónde? Esa es la pregunta ¿De dónde? ¿Usted señor no tiene una tarjeta? No Ok 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 Carlos Ponte las pilas papá Aquí no hay nada No Acá no hemos ido Sí Vale Por aquí no Ok Entonces no hubiera venido Por aquí Estoy como chingado No aquí sí hubiera venido No Señor No se levante Oh no Aquí no hubiera venido Esta caja fuerte No la había visto No se paren 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 Su puta madre Estoy diciendo que no se paren Estoy diciendo que no se paren Señor No 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 Órale 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 A dormir Le dije que no se parara Nota Sobre una grabación Dakota Creo que sé lo que pasó Con el casete del doctor B Que faltaba Su ayudante se lo llevó Uno de mis pacientes Vio a A Bot Agarrar algo del casillo De la enfermería Antes de dirigirse a la sala de tratamiento Intentaré colarme Para echar un vistazo Durante el turno de noche Tú mantén la calma Y sigue haciendo tu trabajo Me da igual que le importe Que sea el doctor B Para la comunidad Este tipo de acoso No está bien Puro que no dejaré Que destruyan las pruebas Es un cerdo Y un imbécil Lo llevaré Ante la justicia Sé valiente Sé fuerte Un amigo Entonces era un pinche pedo También el güey Otra benito Esa mierda Ahora ¿Quién se escucha? A la shit My friend Pero es su perra madre Güey Neta Me están Me están colmando Es que ¿Y este güey ¿De dónde salió? No te mames Este güey ¿De dónde salió? ¿Este güey ¿De dónde salieron, vato? Hijos de su Porca perra Madre Güey ¿De dónde salieron? Ahora Ese perro no te levanta Ya Ese perro Desgraciado Del mal Güey ¿De dónde salió Ese policía Y este güey ¿De dónde salió? ¿Y este güey También ¿De dónde salió? Vámonos Este güey Ya lo había matado Este güey ¿De dónde salió? Vámonos Ese güey También ya está Bien muerto Ahí se escucha Un pinche Jackie Chan Mira cuántas Hijos Nos hemos gastado Muchas Eso Túmbala Túmbala Así para que no se levante O para el otro lado Carlos Así mero Carlos Así mero Carlos Así mero Carlos Así mero Carlos Ahí está Muerta 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 Güey ¿Qué tenemos? Una granada Este güey Está vivo ¿No? No le vale Que está muerto Señores Güey No sé De dónde salieron Tantos zombies Aquí ando Aquí hay balas Güey Ya las iba a dejar Pero ¿Dónde están las balas? Nunca hay balas Vamos para acá Aquí están las balas Ok muy bien Muy bien ¿Qué más tenemos? Ya ni quiero seguir avanzando Señor ¿Cómo? 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 ¿Y aquí ando? Caja fuerte Ok Entramos por allá Ok Por allá no podemos entrar ¿Puedo brincar por ahí güey? Está cerrada Balas Puedo brincar por acá También güey Chinga Oye que nos escuchaba un Charlie Allá Es que acá venimos Aquí sí entré ahorita Sí güey Sí güey Si entré ahorita Ok Ok Vamos a ir por allá Ahorita me vuelvo Por el Charlie Mira No voy a entrar por acá A ver Hierba Tengo miedo Tengo miedo Una llave güey Esta pinche llave ¿Dónde será? Ahorita me acuerdo Que había algo pero Ok Puedo entrar por aquí Ok 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 Campeón Sí sí Muy bien güey Sí 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 Me puedo ir a aventar otra vez Y agarrar lo que estaba Del otro lado Pero ahora tenemos Una llave también Una llave ¿Dónde era para abrir Una llave güey? ¿Dónde era Yo fui Candado Pero ese candado No güey A ver Creo que tengo que ir A abrir acá arriba A ver Ay ¿Por qué se está guardando güey? ¿Por qué se está guardando? No se usted 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 Cuando se está Guardando algo Es que Por acá Podría Brincar otra vez ¿No? Por acá Ok Ahorita fui Brinqué por allá Luego brincar Por aquí Y aquí tenemos Soy un imbécil Güey Era por el otro lado Güey ¿Dónde está güey? Por allá No se usted Chinga Hay chinga Y para llegar Por allá Porque ahorita Salte por acá ¿No? Vine de aquí OK Va a haber otra ventana por allá Ok, brinqué De aquí también es donde brinqué Brinqué por aquí Brinqué por aquí, brinqué por allá Y allá está la otra Ok Ok, ok, ok Vamos a usar la culata La cobra Ok, ok, ok Ok, tenemos Pues no muchas balas, porque soy bien malo Y dos balas Así que me la tengo que rifar Entonces Por allá están unas ventanas Para saltar Por aquí es para saltar la otra Por ahí no ¿Dónde era donde había una puerta? Que tenía que abrir Por aquí no es Es por allá Por el otro Esta está cerrada Por aquí no es saltar Mira, porque salté por allá Es que es por este lado Por acá Mira, es ahí Es ahí de aquel lado Pero no No se puede ¿Aquí qué más? Ahí necesito la tarjeta Trae una llave ¿Dónde estará para la llave? Ok Ok Por allá no se puede Por acá no se puede Por allá no se puede A ver, por acá Por aquí Por aquí no es Por aquí Esa es la persona El candado Va a ser ahí ¿No? A ver Sí, pues ahí tiene la llave Carlos Ahí está A ver ¿Qué tenemos, hermano? Su madre Los güey de casilleros Ándale Tarjeta ID Aquí ¡Ay, cabrón! Hijo de tu porca madre ¿Estás vivo? A la madre Me sacó un pedo O está muerto Aquí no se abre otro Una hierbita rojita ¿Y qué tenemos? Nada ¿Y qué tenemos? Nada Nada Nomás Bueno, aquí Ok Ok Ok, si está Guardanding Guardanding Lleamos la de esta De perdido A la bestia Hola, ¿contra qué? Vamos a pelear Ah, shit ¿Hora qué es eso? Bueno, pinche Recién era Revelations 2 Uno, que diga Espérate, papi Espérate, papi Se murió, ¿no? ¿Se muriste, papi? Yo creo que sí Ahora van a salir Estas mierdotas, güey No puedo Contra Los zombies, güey Pero imagínate Contra estos, güey Esta ya la dejamos aquí Esta ya la vamos a dejar aquí Esta también Esta también Esta pues la necesitamos Porita Esta también Esta pues aquí así Pues creo que hasta aquí Vamos a dejar este capítulo Ya contábamos 32 minutos Pues hasta aquí Vamos a dejar este capítulo Espero les haya gustado Y se hagan divertido Nos vemos Nos vemos Para la próxima Suuuh ¡Gracias!